hoy les voy a compartir un tutorial de cómo envasar arroz para que dure muchos años por lo menos 10 años para eso vamos a necesitar recipientes plásticos tienen que estar totalmente seco y limpio también vamos a necesitar papel aluminio un pedazo con el cual vamos a nosotros usarlo para poder tapar el recipiente un embudo donde vamos a vaciar nuestro arroz vamos a necesitar también fósforo para este procedimiento una vela y también vamos a necesitar algo muy importante que es laurel vamos a necesitar hojitas de laurel algo que ustedes pueden tener en cocina tranquilamente también vamos a necesitar ajo en pepa pelado esto es lo que nosotros vamos a necesitar para poder envasar nuestro arroz una vez que nosotros ya tenemos todos los materiales necesarios que vamos a usar vamos a coger el recipiente vuelvo a repetirlo el recipiente tiene que estar totalmente seco pueden cogerlo de alguna bebida gaseosa agua preferible que sean envases plásticos de cualquier tamaño puede ser de un litro de medio litro de galón del que ustedes tengan disponible entonces si ustedes tienen alguna botellita pues no la desechan porque se la podemos usar para poder hacer nuestros envases de arroz para ello tenemos que lavarlo muy bien y secar muy bien el recipiente que no queda absolutamente ninguna pizca de agua luego procedemos a envasar el arroz como ustedes lo ven y una vez que en este en este caso nuestra botella es de un litro ustedes lleguen a la mitad de la llenura del arroz vamos a ponerle ahí una pepa de ajo pequeña no grande todo depende del tamaño del envase que vayamos a usar en este caso solamente de un litro que estamos envasando arroz y para eso solamente vamos a necesitar una pepa de ajo pequeña a eso también le añadimos una hojita de laurel a sí mismo pequeña lo envasamos una vez que la hayamos puesto siquiera cuando llegamos llenado la mitad del envase procedemos a seguir llenando el envase de arroz vamos a estarle dando unos pequeños golpecitos porque porque el arroz tiene que estar totalmente compactado no puede quedar ni una pizca de espacio en el envase tenemos que estarle dando cantecitos golpe constantemente hasta que realmente ya nosotros podamos comprobar de que ya no entra más granos de arroz y así lo vamos a hacer hasta que terminemos de llenar y una vez que ya esté totalmente lleno vamos a proceder a ponerle el papel aluminio encima siquiera le dejamos un cuartito de la de la boca de la botella de espacio para poder ponerle el papel aluminio entonces vamos a taparlo con papel aluminio le hundimos un poco tiene que quedar un poquito hundido procuremos de que no se haga hueco sino de que quede totalmente cubierto y una vez que lo dejemos totalmente cubierto vamos a proceder a encima vamos a usar alcohol y le vamos a echar unas tres picas pizcas encima de alcohol y luego de que le ponemos alcohol vamos a prender con un fósforo y vamos a encender en medio donde nosotros vaciamos el alcohol ustedes se van a dar cuenta de que va a encender y tiene que ir consumiendo ese alcohol ¿para qué es eso? eso de ahí es para que si aún quedó algo de aire dentro de la botella lo que va a hacer es absorberlo ya como les dije no puede quedar absolutamente ningún aire dentro de la botella para que el arroz no se nos dañe entonces una vez de que se le prende el aire y va consumiendo el alcohol encima procedemos enseguida a taparlo a enroscarlo muy bien totalmente que quede asegurado ah me olvidaba de un detalle para que les dije de que le pusieran el ajo y laurel eso es para ahuyentar de que el arroz no se nos pueda llenar de ninguna polilla sino que eso ahuyente cualquier animalito que se nos quiera de una u otra forma infiltrar por eso se usa la pepa de ajo y la hojita de laurel para que se conserve el arroz una vez sellado totalmente verdad el arroz que es lo que vamos a hacer para que quede sumamente sellado 100% vamos a usar lo que yo les mostré al principio que es una vela vamos a sellar el contorno vamos a coger nuestra botella y vamos a sellar todo el contorno de la línea donde está la tapa con vela no la vamos a calentar lo que vamos a hacer es que la gota de la vela se derrita sobre el contorno de la tapa para que quede totalmente sellado le vamos a ir dando vuelta poco a poco tenemos que tener mucho cuidado de que no la candela no vaya a tocar el plástico y se nos vaya a incendiar el asunto es que no no tenga contacto de candela con el plástico simplemente dejar que vaya cayendo la gota de la vela que se va derritiendo para que vaya sellando el corazón en la vela que se va a salir el que va de la gloria el otro Muy bien. Una vez que hayamos sellado todo, revisamos, le damos vuelta, giramos para corroborar que efectivamente haya sellado absolutamente todo el contorno. Si ustedes pueden observar, está totalmente sellado de vela. Dejamos que enfríe un poco. Y una vez que enfríe un poco, procedemos a coger un pedazo de cinta. Y lo vamos a sellar en todo el contorno con cinta adhesiva. Lo vamos a sellar muy bien. Una vez que esté muy bien sellado. Perfecto. Una vez que lo sellamos muy bien el producto. Vamos a proceder a ponerle un sticker con la fecha en que envasamos el arroz. Ustedes lo que van a hacer en cada envase, pues ustedes le van a poner la fecha el cual fue envasado el arroz. En este caso, lo envasamos el 29 de junio del 2022. Y esto significa que el arroz así envasado y bien sellado nos tiene que durar por lo menos unos 10 años. Es decir, hasta el 2032. Aquí tengo otras botellas, otros envases que ya yo he ido llenando de arroz. Y bueno, los otros me falta todavía ponerle fecha. Pero los demás se hizo el mismo procedimiento. Y bueno, los otros me falta.